Y nos encontramos aquí con Grace Gómez, decana auxiliar de estudiantes de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón. Y queremos saber, Grace, cuán importantes son estas actividades de liderazgo para los estudiantes. Bueno, la importancia de que los estudiantes pertenezcan a las organizaciones estudiantiles para que se desarrollen como estudiantes líderes es sumamente primordial, ¿verdad?, para lo que es una vida universitaria estudiantil. Los estudiantes deben tener, aparte de la experiencia académica que tienen en un salón de clase, deben aprovechar las oportunidades que tienen como estudiantes a desarrollarse como estudiantes líderes para que cuando vayan a solicitar un internado o un empleo tengan la oportunidad, ¿verdad?, de ya haber desarrollado las destrezas de liderazgo y el día que vayan a una entrevista de empleo o una entrevista de un internado tengan la oportunidad de que sean los primeros, ¿verdad?, en ser seleccionados. A través de las organizaciones estudiantiles, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse como comunicación efectiva, trabajo en equipo, destrezas de liderazgo. Y, obviamente, pues todo estudiante que pasa por la universidad y por el recinto de Bayamón debe tener la oportunidad de pasar a visitar el decanato de estudiantes o la oficina de organizaciones estudiantiles con esta servidora para que reciban más información y tener también la oportunidad de presentar a los estudiantes líderes y que se motiven más de disfrutar de estas experiencias de vida universitaria. Gracias, Grace. Gracias a ti.